La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos sube. Si de la impresión, acercarse y velo así, solamente de velo, te impresionaba. Somos una herencia de Andares. Trae un halo, el halo que da la heroicidad, trae un halo de guerrero. Andrés Rafael Apinelli Rivero, soy comentarista deportivo actual y también locutor de la radio. Esta sala de historia del Museo Provincial Manuel Muñoz Sedeño, aquí en Granma, guarda relación con la historia de vida de muchos jóvenes vayameses, granmenses, cubanos, que dieron todo por la revolución. Historias de vida de estos jóvenes que guardan relación con la historia de vida de Fidel. Con Fidel de forma ocasional dos veces fue que yo pude estar más cerca, ya en el triunfo, después del triunfo de la revolución. Fidel estaba aquí el 2 de enero. Yo trabajaba en eso ya, nosotros estábamos en el DIER, que es lo que es la Seguridad del Estado y Departamento de Inteligencia del Ejército Rebelde. Y trabajaba con el doctor González Tena, un camagoyano, que vino aquí como presidente de los tribunales, que tenía que ver con todos los que habían cometido crímenes. Y era el hombre que daba la orden sobre qué tipo de juicio se celebraba a cada detenido. En cierta ocasión yo estuve en ese tribunal e interrogé junto a González Teno, que estaba a Mano Negra, que era un asesino que se fusiló aquí en Vayamos, en el cementerio de Vayamos. En esa ocasión paso para el tribunal, ahí es donde yo te digo que hoy está el gobierno municipal. Y Fidel, ya llega Fidel con su trozo. Ahí es donde yo estoy en una foto, estoy escuchando a Fidel, que Fidel está dando orientación precisa sobre cómo hay que tratar a los prisioneros, darle todas las garantías necesarias y que los tribunales que están juzgando a esos prisioneros deben ser los más justos. Gloria Guerrero, periodista y realizadora de televisión en Granma. Mis primeras vivencias con Fidel no fueron aquí en Granma, fueron en Holguín, porque yo trabajaba de corresponsal del noticiero nacional en Holguín. Hacer un recorrido con Fidel no era fácil. Era estimulante, pero no era fácil. Porque uno sabía cuándo empezaba, pero no sabía cuándo terminaba. Y entonces no comíamos. A veces no tomábamos agua. Era un constante, un constante, él tampoco. O sea, se pasaba 10, 12 horas en un recorrido y al final casi siempre terminábamos haciendo alguna entrevista o algo. O sea, el grupo. Yo nunca tuve la oportunidad de hacer una entrevista yo sola. Siempre andábamos un grupo de periodistas, lo mismo allá que acá. Y aquí, pues, varias veces también, cuando inauguraron el Celia Sánchez, en recorridos por la Sierra Maestra, en recorridos cuando estaban haciendo las carreteras de Bayamo Montero, toda la carretera de La Plata. Es decir, que yo he tenido ese privilegio de estar en muchas ocasiones con él. Él es una persona que impresiona. Apenas tú lo ves, ya tú estás impresionado, claro. Trae un halo de personalidad propia de él que imprime un respeto. Además, todo el mundo sabe que él... Tú le preguntabas y al final tú terminabas teniendo que contestarle. Porque él, cuando tú le hacías alguna entrevista, después él te preguntaba. Y a veces preguntaba cosas que no... O sea, que la gente no estaba preparada para responder. Cuando el ciclón fuera, yo estaba en la emisora, era locutora ahí. Y estaba conmigo, que empezaba el periodismo, Joel Lacha Tanerí, que actualmente está en Las Tunas, presidente de la sociedad José Martín Las Tunas. El Lacha y yo estábamos en... de tener que ir al aeropuerto donde estaba el puesto de mando. Ahí en esa ocasión llegó Fidel. Fidel empezó a dar orientaciones también sobre cómo rescatar, que era más importante la vida. Nosotros participamos en una o dos incursiones a rescatar a personas que estaban ahogadas. Recuerdo que estaba adortico, sin zapatos, con el pantalón remangado, porque había muchos fans. Fidel empezó a dar orientaciones también sobre cómo rescatar, que era más importante la vida. Nosotros participamos en una o dos incursiones. Él había venido para un... para el terremoto cubo en el año 92. Yo estaba esperando que llegaran Reinaldito y Jorge, mi camarógrafo y el chofer, para ver qué había pasado, o sea, salir a filmar rápidamente. Pero cuando este compañero llama de Niquero y dice que allí había sido un desastre, yo rápidamente cojo como especie de una nota con él, llamo al Instituto de Meteorología aquí, llamo a Santiago de Cuba, a Sismología, y me dan la magnitud, la intensidad, había sido grande. O sea, no era un temblor pequeño. Y entonces, inmediatamente yo paso esa nota para el noticiero, interrumpen la programación, empiezan a dar aquella nota que yo mando, y que yo... O sea, dicen que yo iba para el lugar específico donde había sido mayor el daño. Y nos vamos para allá. Cuando yo llego... A mí me da gracia porque yo pasé un más rato. Cuando yo llego a Niquero y veo todo absolutamente en calma, allí no había pasado nada. La gente sentada en sus puertas, oyendo su radio, su música, los muchachos jugando. Y yo dije, bueno, pero ¿y aquí qué pasó? Seguimos, llegamos al partido. Cuando llegamos al partido, me dice el secretario del partido, no, realmente aquí fue muy poco, la gente se asustó mucho, y quizás el presidente asustado fue que te dijo eso. Pero al otro día, que es que viene Fidel, yo había puesto en esa información que había habido un terremoto de esa magnitud en el 1700 o no sé cuánto, que había sido aquí en Bayamo. Y a Fidel le llamó la atención eso. Cuando Fidel llega, que nos reunimos primero en el partido, él pregunta, aquí está la periodista que mandó la información para La Habana, qué sé yo, sí. Y entonces yo dije, bueno, yo ahí me morí. Ahí ya yo estaba muerta. Pero finalmente nada. Él le dio tanta importancia y entonces empieza a conversar conmigo de que si era verdad que aquí había habido un terremoto. Entonces me dice, no. Pero también las casas en ese tiempo eran de adobe, eran casitas malas, qué sé yo. No, ahora no es lo mismo. Porque entonces yo le dije, no, comandante, en Niquero realmente no pasó gran cosa, pero bueno, siempre hubo pequeñas afectaciones. Pero él le dio mucha importancia a eso. Fíjate qué grande es. Qué grande es. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse. El problema no es jugar a darse. El problema no es de ocasión. El problema, señor, sigue siendo ser. Si yo tuviera la oportunidad de ver a Fidel de nuevo en sus 90 años, le diría que soy el mismo muchacho que él orientó, que formó, porque yo me formé gracias a la revolución y que estoy dispuesto a ser el mismo muchacho aquel del 26 de julio que él creó. Ella dice que el único regalo que ella quiere es que usted le dé un beso. Claro que chido, ¿Dónde está más lento? ¡Bien! ¡Bien! Un día que lo pase con mucha alegría, muchos años de falla moría, felicidad, felicidad, felicidad. Tremendo almuerzo. Le dieron pollo. Yo repartí la ración, porque era muy poco. Yo como periodista, como persona, primero me siento agradecida de haber podido estudiar la carrera que yo quería estudiar. Y eso todo el mundo sabe gracias a la revolución. Le agradezco las enseñanzas que nos ha dado, como nos ha enseñado tantas cosas, todo el humanismo que tiene este país. Como aprendimos a ser solidarios con otros países, con otras personas. Como hoy, cada uno de nosotros, los que hemos querido aprender, porque hay mucha gente que no ha querido aprender, pero los que hemos querido aprender, somos mejores que como éramos antes. Y entonces al abrirle, decirle gracias. Fidel. 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 Fidel.